Bueno, echadme una mano con esta, que es una de esas antiguas que teníamos en los discos hace ya tres discos y que decía que a veces en la vida todo es cuestión de actitud En un mundo en el que no hay conciencia, la ignorancia marca la diferencia Mi existencia se vuelve maldita, tras las calles, en ante otra marchita Este invierno fue más grudo que de costumbre, en tu ausencia incertidumbre Que el insomnio de esta vida solo lo cura tu saliva Vamos, me has dado veneno y ahora nunca volveré a ser bueno Lo has hecho, mi droga es el único recurso cuando todo ahoga Y es que solo sé caparme de tu pena pa' mi cruz La única que yo venero, esa eres tú Que mi hogar está tan lejos como lo que tú de mí Y lo que tardemos en hacerlo aquí Tú que me lo has enseñado por no ser en mi atla Y que la vida, el rocandrón y el sexo son esa actitud Cada tanga, cada broche, se tenen pedazos Cada noche hasta que al partir Su calor se fugó con su olor Vamos, sudando a tu ritmo Podría pasar la vida solo en un atisbo Tu juego, las vivo, supera con grame lo que nunca crebo Y es que solo sé caparme de tu pena pa' mi cruz La única que yo venero, esa eres tú La luz ni en el destino, solo en lo que pisa mis pies En los ojos que he mirado y en lo que me puedo ver Tú que me lo has enseñado por no ser en mi atla Que la vida, el rocandrón y el sexo Y es que solo sé caparme de tu pena pa' mi cruz La única que yo venero, esa eres tú La única que yo venero, esa eres tú Que mi hogar está tan lejos como lo estés tú de mí Y lo que tardemos en hacerlo aquí Y que me lo has enseñado por no ser en mi atla Que la droga, el rock and roll y el sexo ¡Gracias Viña Rock!